El Evangelito 2, perdido en Nueva York. 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 Hola, nena. Fuimos los últimos. Dásela a Kevin. Dásela a Kevin. Dásela a Kevin. Dásela a Kevin. ¿Está? Kevin no está. Kevin no está. Kevin no... ¡Kevin! ¿Sí, señor? ¿Qué ciudad es la que está ahí? ¿Te pasa algo? ¿Mi familia está... en Florida? ¿Y yo? Hola, jovencito. Esto es para ti. No, 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 no. ¿Qué es la que está ahí? Seguridad del aeropuerto. ¿Registró? No, yo lo vi en la puerta. Estaba conmigo en la terminal. Íbamos prisa, íbamos corriendo. Tuvimos que correr hasta la puerta. ¿Cuál ha escapado de la casa? No. No. ¿Ha experimentado una situación? ¿Qué pasó una vez? Se está haciendo como una tradición en los viajes. Sí, por eso decimos que es toda una tradición en los viajes. Lo más probable es que esté allá. Gracias. ¿Y a ti qué te pasa? Sí, de éxito. ¿No hueles? Dad Marv y dinero también. De acuerdo, de acuerdo. Es libertad. Solo un golpe rápido. Un poquito se llena el saquito. Además, ya cambiamos de nombre. Hotel Plaza. Hotel Plaza. Te lo mereces. Vamos. Los ganadores del primer premio de un viaje a Nueva York. El primer premio de un viaje a Nueva York en dos siete cinco siete dos cuatro. Con cama extra grande, televisión y uno de esos refrigeradores. Hotel Plaza. Reservaciones, diga. ¿Qué tal? Y uno de esos refrigeradores que se abren con llave. Tansia. Sí, dos, cero, ocho. Después te llamo, Henry. Dígame. Reservación para McAllister. Estás para verla. ¿Cómo podría ser una reservación para un cuarto de hotel? Ima infundida. Viajo con mi papá. Está trabajando. Aquí. Me dio su tarjeta. Y dijo que le dio. Igual que todos. ¿Los ya tienen hotel? Sí. ¿Tienen alguna fotógrafa? Estaba en mi bolsa. Kevin tomó niñas de crédito. Si su hijo tiene las tarjetas, lo localizaremos. Anda, guau. Todo lo que pueda sobre ese jovencito. Nosotros. Y recuérdale a tu papá cuando llegue. A su izquierda. Enorme cama solo para mí. ¿Pongo la llave a todo bien, señor? ¿La temperatura es correcta? Está bien. Ah, perdón. Jingle bells ring and jingle bells ring. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Gracias. That's the jingle bell. That's the jingle bell. ¡Qué barbaridad! Esto es vacaciones. Tras al ascensor. Dos bolas, señor. En aquí anoche, ¿no? Estuve cantando en el mono azul. Asquerosa mentira. No me digas. Te besuqueas con todo el mundo. A la noche, amorcito. Estás equivocado. ¡Ahora de rodillas! Y dime que me amas. Darían dos aviones para cruzarlo. Tres. Quiero que quites tu horrenda coqueta. Dos. Feliz Navidad, inmundo animal. Mil, mil, mil. Mil, mil, mil. Fatima... El. todo el tejado no lo ven caminando por la calle nadie puede con si señor es un gato de lo más original largo de aquí pequeño degenerado no estaría mal en nuestra luna de miel visitarlo siempre ha dado buenos regalos sus calzoncillos se debe ser más cuidadoso con la ropa interior entiendo no quieres bueno se los proporcionará señor señor macallister y cómo estamos esta mañana bien que su padre comprenda anoche estaba revisando la el baño claro que no y va disculpe señor si alguien lo viera a usted en la ducha querría volverlo a ver adiós muy bien procesado ahí viene señor roba largo largo de aquí largo largo fuera la bufanda no no la quiero comprar tenemos que hablar y rápido qué tal un hotel las tiendas que van a tener efectivos son las que ven en artículos de poco costo tú sabes las tiendas de dulces los niños y brillante nadie sería tan tonto las tiendas las tiendas también estás 11 ch Mar, Mar, no se vayan a cenar su pavo navideño. Salimos de nuestras casitas. ¡Arri! Eso es. ¿Estás de compra solo? Es un placer. Serían 23 dólares. Eh, tengo muchas abuelas. Oh, gracias. El señor Duncan debe ser un gran hombre. Él ama a los niños. De hecho, sabes, todo el dinero que ingresamos, todo el dinero que hay en la caja, y el señor Duncan lo da a todo el que él aprecia. Ando nieve. Los escondí de mi hermano. Con esos que arruinarán mis dientes y mi mente. Bueno, en muestra de agradecimiento a tu generosidad, por tu gerencia. Claro. Llévate las tórtolas. Y dale la otra a una persona muy... Si los dos tengan estas tórtolas, serán amigos justamente por esa razón. ¡Guau! ¡Oye! Oh, pues sí, me voy a abrigar muy bien. Vamos por el mar. Oiga. Oiga, eso es mí. ¿Quiere uno? Ahí está. Mi trabajo. Ayúdenme. Vienen persiguiéndome. ¿Qué va a decir la policía cuando se entre? ¡Acá! ¡Ven acá! ¡Niño! ¡Alto! ¡Alto! ¡Levántense! ¿Qué esperan? ¡Seguridad! ¡Vamos, seguridad! Ya basta de vacaciones. ¿Qué eres tú? Te vuelo desde que entras al ascensor. Estuve aquí. Estuve aquí. Estuviste aquí. Y te digas. Te besuqueas con todo el mundo. Con Rafi, con... Te equivoca. Buscamos a un niño. Es... Dios. Es... Señor, lo amo. Amos. Tal vez sea un demente. Quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y tra... No salgan de sus habitaciones. Es una... Papi. Papi. Viaje real. Ven acá. Pensamos estar mejor. Porque ya no vamos a robar gas. Si no juzgues falso, si no... Vamos arriba. Mar, ¿quieres cerrar tu linda boca? ¿Qué importa? Voy a sentirme más tranquilo cuando esté tieso. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué haces? Camino. Vamos, por Mar. Ahí está. ¿Qué le sucede? Oye, Harry, lo tengo. A ver, a ver. ¿Qué puede hacer? Son débiles los niños. Este no. ¿Para qué? Claro. Hay adultos que entran ahí y no salen vivos. ¿Sí? ¿Para qué pagamos? ¿Para qué pagamos? ¿Para qué pagamos? Bueno, señora Welch, mire aquí. ¿Quién habla? ¡Oye, señor Welch! ¿Qué? La policía encontró a Kevin. ¿En dónde? Está en Nueva York. Señora, la policía de Nueva York. Espere un momento, por favor, espere. Sí, señora. Uso, tomamos el próximo avión. Gracias. Vamos a Nueva York, rápido. Casa de mi hermano. ¿No está en pares? Tal vez haya alguien en la casa. Tío Rob, tía Giorgette. Allá. Tío Rob, tía Giorgette. Por eso no me gusta la época de Navidad. Cuidado, niño. No es mucho mejor aquí. ¿De dónde salen todas? ¿De dónde salen todas? Oiga, disculpe por gritarle en la cara. Quería ayudarme. Bonitas. Yo ya la había visto. Tenía pa'l. Si le estoy molestando, ¿no molesto? No. Me tomaron. Increíble. 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 ¿Qué es esta música? Esto es banda. Cici, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti. No tengo amigos. No quieren ignorarme. No quisieran que fuera parte de la ciudad. Todos pelean su posición. Todos quieren que los vean. Yo no he sido así, Emilia. ¿Tuvo hijos? No, me rompió el corazón. Y cuando volví a tener la oportunidad... Eso parece bastante tonto, ¿no? No quería que me volviera. Tal vez están ocupados. No sé, el abuelo dice que un día va a olvidar la nariz en el autobús. Y temía que los rompiera si los usaba. Siempre los tenía. El corazón de una persona no es como unos patines. Si lo guarda para usted, tal vez le pase lo que a mis patines. ¿En eso hay algo de verdad? Eso creo. Su corazón... ¿Sabes? Llevo... ...dea o algo así. Debe hacerlo más seguido. Solo que usa... ...el momento, ¿cierto? Yo siempre quiero divertirme solo. La solo. ¿Y por qué estás solo en las calles de Nochebuena? ¿Sabías que una buena acción es Nochebuena? Las buenas cuentan doble. Solo sigue el consejo de tu corazón. Debe de sus palomas. Claro. Feliz Navidad. Si necesitan quién confiar. Hoy el señor Duncan va a donarlo al hospital infantil. Operación... Operación... ¿Dónde están aquí? Sí, un penthouse con vista al parque. El niño dijo una historia muy convincente. ¿Pero qué clase de... No descubrí eso, señor. ¿Y por qué dejó que se fuera? Puede llevar para encontrar a Kevin. Tú quédate aquí con Frank y los niños. No, yo voy a salir a... Por favor. Lo lamento. Gracias. No creo que ningún criminal o asaltante puede meterse conmigo. ¿Qué esperas? Lo logramos. ¡Feliz Año Nuevo, Mar! ¡Tanto dinero que no lo puedo! ¡Es que somos poquitivos de la ley! ¡Tenemos todo el dinero que queremos! ¡Nos ha tomado una foto! ¡Y no puedo volver! Otra Navidad en la trinchera. ¡Guau! ¡Más de la vida! ¡Allá voy! ¡Harry! Creo que yo me torcí el tobillo con la... ¡¿Dónde es así?! ¡Ah, aquí no dormí! Times Square. ¿A dónde se fue? ¡Aquí estoy, Ben! Este ratoncillo miserable. Esto no es como esa vez. No. Gracias. Como tú, no significa nada para mí. ¿Lo entiendes? Ajá. Y no volverás a saber de nosotros. ¿De acuerdo? Concéntrate. ¿Cuántos dedos ves, Mar? ¡Madrillos! ¡Adelante! ¡Arroja otro! ¡Vámonos! ¡Levántate, Mar! ¡Ya se le acabó! ¿Qué? ¡Eh! ¡Maldito! ¡No vas a arrojar otro! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Harry! ¡Ah! 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 Ah, ahora si vas a entrar con la suya ¡Cochero! ¡Ojalá! ¡Malito! 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 ¡Otra tarde! ¡La nariz! ¡Ya! ¡Malito! ¡Malito! ¡Será mejor que te rindo! ¡Oh! альza ¡Suscríbete! 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 Un niño siempre gana contra dos tontos. ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante, Harry! ¿Crees que sea seguro? ¡Claro que sea! ¡Como una roca, eh! ¡Oigan! ¡Suscríbete! 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 ¡Pie! 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 Poso, desapareció... ¡Aquí estoy, zoquete! ¡Ahí te va esto, niño! ¡Que vengas, te digo! No es combustible ¿Mujaron la cuerda con combustible? Es Navidad ¡Arriba! ¡Quítate! ¡La maleta! ¡Ciales, rápido! Vamos a dar un paseo por el parque ¡Guerra! No debiste meterte con nosotros Somos Gallete Vámonos de aquí ¡Que te calles, Mar, te digo! ¡Doir! ¡Kevin, corre! ¡Fueros, fueros! ¡Dame, dame, dame! ¡Adiós! ¡Gracias! Las manos a la cabeza, muévanse Aquí dice que quieren matar Él planeó escondernos en la tienda para robar el dinero de los niños De la prisión hace unos días ¡Mar, por Dios! ¡Cállate! ¡Oye, somos los bandidos pegajosos! ¡Te calles, Mar, por favor! ¡No, no, no! ...cuánto antes Sí, yo me encargo Muchas gracias Señor Duncan Rompí su ventana para atrapar a los ladrones Perdóneme Gracias por las tórtolas Las tórtolas Disculpe ¡Estoy mal! Hido dos días ¿Ya presentó denuncia, señora? Sí, ya la presentamos Pero soy su madre ¿Y qué haría si uno se lo perdiera? Póngase en el lugar de su hijo ¿Usted qué haría? ¿Qué se le ocurriría? Fin es mucho más fuerte y valiente que yo Yo creo que lo merezca Él merece estar en su casa Con su familia Ya sé dónde está Quiero ir al centro Rockefeller Yo no merezco una noche buena Aunque hiciera una buena acción En lo que me han dicho Aún así, los quiero a todos Nada en toda mi vida Solo ver a mi mamá Sé que en los minutos Quiero decirle que lo siento ¡Kevin! Oye, no tardaste ¡Kevin! Mamá ¡Feliz Navidad, Kevin! ¡Feliz Navidad! Y este es el más grande ¿Dónde están todos? En el hotel Oigan, miren Ya es de mani... No creo que Santa Claus venga a hoteles Claro que sí ¡Ay! ¡Papá! 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 ¡Me gusta ese! ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Papá! No toquen los míos. ¿Quién es John? ¡Atención! Si Kevin no hubiera arruinado todo otra vez... Así que... Creo que sería justo que Kevin abriera el primer... ¡Feliz Navidad, Kevin! ¡Feliz Navidad! ¡Y ya basta! ¡Volturas! ¿Podemos usarlas después? ¡Denme las envolturas! ¡Feliz Navidad! Una y tú una. Y mientras las tengamos los dos... Nuestra amistad vive. Gracias. Señor McAllister, su cuenta de servicio. Linda familia. Linda. Teresa. Papi, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está Kevin? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ey, papá! ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Ey, papá! Sin escalas a Nueva York. Dios, creí que no íbamos a llegar. ¿Olvidamos algo? No, creo que no, pero... No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Está? Kevin no está. Kevin no está. Kevin no está. Kevin no... ¡Kevin! ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sabes la que está ahí? ¿Sabes la que está ahí? ¿Te pasa algo? ¿Mi familia está en Florida? ¿Y yo? ¿Mi familia está en Florida? ¿Y yo? ¡Sí, señor? ¿Cuál está ahí,, o, o? Seguridad de la aeropu... ¿Registro? No, yo lo vi en la puerta. Estaba conmigo en la terminal. Íbamos... Prisa, Íbamos corriendo. Tuvimos que correr hasta la puerta. ¿Cuál ha escapado de la casa? No. No. Ha experimentado una situación. Se pasó una vez. Se está haciendo como una tradición en los viajes. Sí. Por eso decimos que es toda una tradición en los viajes. Lo más probable es que esté allá. Gracias. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Lo hueles? Dad, Marv y dinero también. De acuerdo, de acuerdo. Es libertad. Solo un golpe rápido. Un poquito se llena el saquito. Además, ya cambiamos de nombre. ¡Hotel Plaza! ¡Hotel Plaza! Te lo mereces. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! Gracias. 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 Gracias.